Muy buenas gente, que tal como estáis, bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un vídeo muy pero que muy especial porque bueno, si lo estáis viendo es que ya hemos llegado a esos 50.000 suscriptores tan deseados Y oficialmente amigos y amigas estamos a mitad del camino de conseguir el gran sueño que tengo yo personalmente con Youtube Que son esos 100.000 suscriptores que nos lo vamos a comer en unos cuantos meses amigos y amigas Vamos con esa esperanza bastante, bastante alta de conseguirlos pues en los próximos meses, en los próximos años Pero la cuestión es que lo vamos a conseguir Y bueno una cosa que no he dicho, estaréis viendo una partida de fondo pero básicamente para agradeceros estos 50.000 suscriptores Que está súper bien y que sinceramente estoy súper contento de haberlos conseguido Gracias a vosotros de verdad por todo el apoyo, por todo el cariño, la gente que se queda ahí, la gente que apoya todos los días Aunque no este R6 en un buen momento voy a pegar este gran salto hacia otras plataformas Que os van a sonar bastante y que como digo espero que me acompañéis a muerte con ellas Así que sí, para agradeceros estos 50.000 suscriptores básicamente he hecho un sorteo Que bueno básicamente lo tenéis abajo en la descripción, podéis participar todo el mundo completamente gratis Y lo que estoy sorteando es lo siguiente Voy a sortear un R6, un Far Cry 4, un Far Cry 5 y un The Crew 2 Todo esto para la plataforma de PC Y bueno pero si es que si os pensáis que básicamente es eso lo que voy a sortear Aparte para la persona que más comente en este vídeo y la persona que más comente en la foto que acabo de subir a Instagram Le daré unos cuantos créditos R6 que he comprado para varios de vosotros Así que como digo hay bastantes ganadores dentro de este sorteo Así que nada gente lo que tenéis que hacer para participar es ir al enlace que tenéis abajo en la descripción Hacer unos cuantos requisitos mínimos que hacéis en cuestión de segundos Que es muy básico básicamente Os suscribís a mi canal de YouTube Me seguís en mi Instagram y dejáis un comentario y un like en mi última o en mi nueva foto de Instagram Que tenéis ya en mi perfil pública Seguidme en TikTok y también seguidme en mi cuenta de Twitter Y pegarme RT al tweet que como digo tenéis abajo en la descripción Así que si gente este sorteo lo hago para agradeceros a los 50.000 suscriptores Como digo hay 6 ganadores desde un R6, Far Cry 4, Far Cry 5, The Crew 2 para PC Y también unos cuantos créditos R6 que daré para la persona que más comente en este vídeo Y también para la persona que más comente en mi foto de Instagram Que como digo ya está pública El sorteo durará aproximadamente 2 semanas Bueno no aproximadamente 2 semanas no El sorteo está activo ya y termina el día 30 de este mes Así que tenéis un montón de tiempo para seguirme en Instagram Seguirme en TikTok Participar en el sorteo Tenéis un montón de tiempo para hacer estos pocos requisitos que hacéis en cuestión de 10-15 segundos Así que nada gente de nuevo daros la gracia por los 50.000 suscriptores De verdad ahora toca comerse esos 100.000 subs que vamos a por ellos del tirón Muchas gracias de nuevo por hacerme cumplir un sueño Por hacerme disfrutar tanto de lo que hago Por apoyarme Y como digo ahora os dejaré con esta partida Que como bien estáis viendo la verdad que va bastante bastante bien el mapa de frontera No me entretengo más chavales y os dejo con la partida Let's Go Que es una tremenda partidaza Vamos allá, vamos con ella Por todo Instagram Vale Pero bueno cuando realmente son todas Tanto TikTok como Instagram son dos plataformas que tiene absolutamente todo el mundo Así que como digo pues que os cuesta seguirme Absolutamente nada Cualquier persona que me esté viendo tendrá alguna cuenta de Instagram o una cuenta de TikTok Y oye aunque no utilices la cuenta de Instagram o la cuenta de TikTok Pues yo te agradezco que me sigas allí Que por cierto tendrás ya disponible dos posts En Instagram ya habré subido una foto Y en TikTok ya habré subido un vídeo Para que más o menos os hagáis una idea del contenido que voy a subir En las dos plataformas Pero la verdad que muy contento La verdad que muy contento Porque sobre todo son dos plataformas Que como digo tiene todo el mundo Y aparte que en un futuro pueden Que me brinden algo bastante bastante grande Que al final lo he hecho por eso Entonces como digo realmente pues eso Aunque tengáis una cuenta que no utilicéis o lo que sea De verdad que se agradece muchísimo que me sigáis Porque es que literalmente Quien no conoce TikTok Quien no tiene una cuenta de TikTok O quien no tiene una cuenta de Instagram Y pues como digo no cuesta absolutamente nada Seguirme que es totalmente gratis Aparte como digo Estáis participando en el sorteo este Que he comentado en la introducción del vídeo Así que joder Quiero decir literalmente Nos cuesta absolutamente nada Y entráis dentro de un sorteo bastante bastante bonitico Así que como digo Vamos a ver que tal Vamos a escanear Mira aquí tenemos una huella Esa quien es? Esa es Aruni ¿Dónde está Aruni? No sé dónde está Aruni brother No sé dónde está Aruni Creo que tengo algo desactivado en la interfaz Y por eso no me sale Lo de Dónde está Aruni Pero vaya Vamos a aguantar este ángulo Ok Perfecto Ojo porque creo que hay un pavo abajo Vale Tenemos a la fruta ahí dentro Vale Tocada ¿Vara? Ok Vamos Esa es la primera partida del día Así que estoy un poquito frío Pero la verdad que está bastante bastante bien Buen pusho que han hecho Mis compañeros por office Así que la verdad que está bastante bastante bien Y como digo pues bueno Me he querido meter aquí En una Pues bueno En un ranking Como mi compañero dice Para comentar pues todo esto El tema de Instagram Sobre todo TikTok Que es algo que me hace mucha ilusión Anunciar Me hace mucha ilusión ya Pues que Bueno Tengáis Mi plataforma Mi perfil En estas dos plataformas Que son Pues Super míticas Y que conoce absolutamente todo el mundo De hecho es que Ya son Muchísimos los comentarios Que me hacéis de Pablo ¿Cuándo te vas a hacer Instagram? Pablo ¿Cuándo te vas a hacer TikTok? Pablo ¿Qué cuenta Instagram tienes? Si tienes una cuenta tal No sé qué Entonces ahí pues tenéis Mi cuenta de Instagram Abajo en la descripción A partir de todos los vídeos Lo tendréis abajo En mi Bueno En la descripción del vídeo Tendréis Tanto Bueno Todas mis redes sociales Y también estoy pensando En abrirme Facebook Si La plataforma que utilizan Pues bueno La gente que tiene más De 99 años ¿No? Entonces bueno Lo más seguro es que también Me la Bueno Me la creo Que tenga una cuenta ahí Para que haga un poquito De contenido diario Y demás Los primeros meses Y luego ya se irá viendo ¿No? Puedo entrar por Por esta pequeña Por la bomba pequeña Vamos a ver qué tal Hay que llevar cuidado aquí ¿Vale? Perfecto Vamos a dronear Tranquilamente Ah no tenemos drone aquí Fuck ¿Dónde es eso? Por atrás Les han pillado Por la espalda Creo Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí Marta esa Marta esta Vale Vale aquí no hay nadie You can plant Vale pueden plantar Y esto está cerrado You can plant You can plant Come here Vale voy a romper la bomba esta Pueden plantar Fácil Es que no me quiero No quiero piquear eso Porque Es que claro Esto está jodido ahora Vale Lo último en la mira La matas bro La matas Está muy tocada La matas Es un side Yo creo que la mata Buena Le echo Nice Nice Buena esa es Tú Menos mal Tú Vaya Vaya paniqueada De mi equipo Tío No sé lo que estaban Haciendo la verdad Ah claro No podíamos plantar Porque estaban defendiendo En 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 esto En baño Tú Hostia Yo me pensaba Que estaban defendiendo La bomba pequeña Porque estaba La aruñe Y todo dios ahí Ok Ok Vale lo entiendo Lo entiendo Vale vale Pues nada Pues vamos a pillarnos Yo creo que nos vamos a pillar Gente Un alibi Por probar algo diferente Y no sé Pues eso La verdad que estoy bastante Bastante entusiasmado Eh Sé que es cierto que Bueno como digo Voy a intentar Dar lo mejor de mi Y sobre todo Hacer mucho contenido Eh Es lo que tengo pensado Hacer mucho 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 contenido Los primeros 3, 4, 5 meses En las dos plataformas Contenido diario Literalmente Tanto en TikTok Como en Instagram Así que nada Veremos a ver como funciona Yo Pues en un futuro Me gustaría llegar a 10.000 CD horas en Instagram Es a por lo que voy Básicamente porque Eh Instagram tampoco es una Es un sitio que utilice mucho Sé que es cierto que lo utilizo más Para A lo mejor es Porque me tengo que acostumbrar ¿No? Pero yo tengo una cuenta A día de una De Instagram Pero claro No es pública Aparte de que no es pública No creo contenido En esa cuenta de Instagram Entonces solamente Pues la utilizo Pues para ver Eh El contenido que sube otra gente Etcétera Etcétera ¿No? Entonces para stalkear Y poco más Básicamente Entonces nada Poquito más ¿No? Pero no sé A lo mejor me A lo mejor me acaba gustando Yo por ejemplo TikTok Ahora cuando estáis viendo este vídeo Cuando estáis viendo todo Si que tengo mi cuenta ya pública TikTok o Instagram como y TikTok Que podéis ir a echarlo un vistazo Tenéis abajo en la descripción Y el sorteo como digo También más lo mismo Hacen los requisitos tal Por cierto durará Dos semanas Ya lo habré dicho En la introducción del vídeo Pero básicamente eso ¿No? El sorteo durará Aproximadamente unas dos semanas De hecho no Dos semanas Y nada Empieza hoy Y termina el 30 Para que os haya dicho Una idea ¿No? Y básicamente pues eso Hacéis el sorteo Registráis Participáis Y ya Pues hacéis los requisitos mínimos Que es seguirme en Instagram Seguirme en TikTok Lo básico Vaya Suscribirse A mi canal de YouTube Etcétera Etcétera Así que no es algo Que tarde mucho En hacerse Ni muchísimo menos Y yo creo que No cuesta nada Aparte de tantos juegos Que hay Que si hay Que si Far Cry Que si R6 Luego yo por cierto también En este vídeo Cuanta gente Bueno cuanto más comentes Mejor Porque a lo mejor Te puede caer Bueno unos códigos De R6 Que puedo sortear También Tiene gente que comente más Tanto en el post Que haya subido en Instagram Como en este vídeo Así que bueno Si tienes tiempo libre Y quieres comentar Bastante Pues bueno A lo mejor te puedes llevar Un código R6 De 1500 códigos 1500 créditos Perdón Etcétera Etcétera ¿No? Entonces bueno Yo que sé También para la gente Que como digo Pues quiera comentar Más de la cuenta Lo que sea ¿Vale? Ahí lo tenéis También lo habré dicho En la introducción Pero bueno Básicamente eso Estoy súper dormido La verdad Estoy Estoy súper dormido Gente Estamos jodidos Vale Este pago tío Ah que está ¿Qué? ¿Vale? De verdad De verdad que no me entran Estoy súper dormido Gente La verdad Estoy grabando esto Por la mañana Y estoy más dormido Que mi padre Vale Vamos a aguantar Vamos a aguantar Gente Está bien Vale Tengo un pavo El bridge Van a querer plantar aquí No la podemos hacer fácil No tengo a nadie Ni la ventana Ni nada Así que eso me ve Bastante Bastante bien Ojo porque puedo tener Alguna persona a la puerta Y no me haría Mucha gracia Vale Tengo un pavo en la puerta Efectivamente Está cortando Vale ¿Qué puedo hacer? ¿Saltar por la ventana? No No La deja de injure Fuck La deja de plantar Qué F Tío Qué F Brother No La tenía hecha Tío La tenía hecha No sé por qué le he salido Con la Con la escopeta Con la pistola escopeta La verdad La había dejado bastante Bastante tocada Pero digo Me voy a salir con la escopeta A ver si el pavo va a ser Plantando Yo me llevo a esa A esa cali Ya me quedo en uno para uno Y me la hago Pero No ha sido mala decisión Debería haber Me debería de haber ido Para atrás Recargar a lo mejor Y luego pushear Pero bueno Está bien igualmente Vamos a pillarnos una aila Vamos allá Ojo porque van a atacar Voy a jugar a heresivo Voy a jugar a heresivo Lo más seguro es que vayan aquí A atacar La zona de CCDV Mira me han espoteado Vamos a tener cuidado Ojo Tengo un drone aquí Fíjate Vale Vale Me voy a meter A site Me voy a meter a site Porque me ha espoteado el pavo ya Vale Esa es la Quiero ver que disparen Una más Para saber dónde está Aunque está en las escaleras Vale Tenemos a dos pavos allí Ok Voy a poner esto aquí Vale Nice Perfecto El pavo este de la ventana No es muy espabilado Antes le he hecho Me he dado la vuelta Le he pegado un Prefer Me lo he cargado de una Así que el pavo este No es muy espabilado Tenemos a la calle En la escalera ¿Dónde está este? Aquí a la derecha ¿Verdad? Creo que está a la derecha De la ventana Creo No lo sé Diría Esa cámara Mala cámara Ah no Ay Qué mala suerte Bueno Buah Pues de milagro Vale Pues nos cargamos ahí Uno Bastante Bastante ¿Dónde ha abierto? ¿Ha tenido que abrir Por ahí? Bueno Por cc El pavo este Está broneando ¿Vale? Buen periferia Pero Nada Muy temprano Me tendría que haber esperado Un poquito más ¿Vale? Vamos a aguantar Gente Estamos bien Vamos a aguantar Estamos bien ¿Vale? Tengo un pavo aquí Pero el muti Realmente Supongo que será Lo suficientemente listo Cuando el pavo Este puseándome Puseará Él Vaya Tipo le piqueará Vale Creo No No creo que siga ahí ¿No? Vale Voy a hacer la polla Este Vamos a aguantar Bueno Sigue aguantando No le voy a picar Porque sigue aguantando El mismo ángulo Vale Sigue ahí A ver si le puedo meter Guantap Nada 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 Aguantamos Tranquil Lo tenemos El muti tiene buen ángulo El tiempo acaba En 10 segundos Vale Vamos Pues nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad que Bueno como digo Quien más comente En este vídeo Quien más comente En la foto Que he subido a Instagram A lo mejor le llueve Bueno Unos créditos Que algo he comprado Por ahí Algo tengo preparado Para vosotros Así que nada A lo mejor hay incluso Más de un ganador Así que como digo Comenta abajo En los comentarios Cualquier cosa Que te mole De mi canal Cualquier historia Que te mole O mi forma de ser O lo que sea Cualquier cosa Y como digo A lo mejor Te toca algo Así que amigos y amigos Espero que os haya gustado Este vídeo Gracias por los 50.000 suscriptores Y nos vemos En el próximo vídeo Como digo Seguirme en todas mis redes sociales Y bueno Suscribirse al canal Que es totalmente feliz Nos vemos gente Chao